La herramienta del zoom es una herramienta que vas a trabajar muchísimo todos los días y tiene muchos atajos de teclado. En este tutorial te enseñaré todas las formas para trabajar el zoom en ilustrador. Vamos con la primera que no es muy usada, te vas aquí a ventana y vas a poner el panel que se llama navegación. Voy a hacer un zoom aquí de pantalla para que lo alcances a ver muy bien. Aquí tienes el zoom in con un clic automáticamente y mira como va subiendo el zoom. Y si doy un clic acá en cambio voy retrocediendo. Esta sería la primera forma. La segunda forma es dentro de este mismo panel pero eligiendo un zoom de manera aleatoria. Ahora voy un poquitito hacia atrás y si gustas esta sería la tercera forma, ponerlo manualmente en el teclado. Voy a cerrar este panelito, ya no lo necesito. La siguiente forma para trabajar con zoom es dando doble clic en la herramienta de la mano. Si no está visible pues la vas a tener aquí, presiona la tecla H. Y esto es muy profesional, dando doble clic en la herramienta de la mano y te recomiendo eso, la verdad. La siguiente forma es yéndonos aquí a la parte inferior donde está el programa y también podemos navegar de manera numérica. Por ejemplo, quiero irme al 220% y clic en Enter. Pero también tienes otra forma y es simplemente pues eligiendo manualmente el zoom que quieres elegir. Hay otra parte muy interesante que me encanta muchísimo es explicar en el menú vista. Y aquí tienes un montón de opciones. Entre ellas es control menos, control más, control cero. Y depende mucho la versión, si estás trabajando en español o en inglés, depende mucho. Por ejemplo, aquí en español va a cambiar radicalmente. Pero, ¿qué es lo que hace esta opción que está acá? Voy a hacer esto, control menos, shift o para crear una nueva mesa de trabajo. Voy a presionar la tecla de escapar. Y ahora voy a poner ventana o vista y voy a encajar todas en la ventana. Automáticamente tienes todas las mesas de trabajo que se encargan en el zoom. Pero si quieres una en especial, simplemente pones control cero y ahí la tienes. Voy a regresarme a la mesa número uno para seguir explicándote las otras formas de zoom. Y obviamente la tienes con la herramienta zoom, que es con la tecla Z, la puedes seleccionar con un clic. Simplemente clic y arrastrar y hacia la izquierda, hacia atrás o hacia la derecha, hacia adelante. ¿Por qué se está dando este efecto interesante? Porque estoy trabajando con un rendimiento de GPU. Es decir, tienes una buena tarjeta gráfica. Antes de que incorporen esta opción en el ilustrador, dabas clic y arrastrar y se generaba un área de zoom. Que realmente es bastante interesante. Vamos con las tradicionales y estas sí son súper, hiper, recontra que profesionales. Con cualquiera de las herramientas que estés trabajando, yo te recomiendo que presiones control y barra espaciadora. A ver, ahí se me activo Siri. Control y barra espaciadora, clic y arrastra, mira. Para generar el zoom hacia la derecha o hacia la izquierda. También puedes hacer esto al control y barra espaciadora dando un clic para que puedas hacer un zoom hacia atrás. Esto es hasta las versiones anteriores al Creative Cloud, pero también sigue funcionando muy bien. Y para rematar ya este ejercicio del día de hoy, cuando está bastante lejos todo, yo te recomiendo siempre que des doble clic en la mano. Y esto se ve súper, hiper, recontra que profesional. No lo olvides nunca, doble clic en la mano. Créeme, cuando hago esto, algunos clientes literales se quedan así con la boca abierta. Seguimos en esta fiesta digital de este curso sobre las herramientas que tiene Adobe Illustrator. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.